Desde el altar, se me hace entre sus olas, que todos se descargan a la heredera. Y el altar, el palo de este avión va hacia ti, no se puede, el altar, el chasuro, el altar, 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 Mi alquiler es mi vivir, solo por ti, como por las callas, como por ti. ¿Sí? ¿La de dos o dos? La otra es mi vivir. Ok, al revés. ¿Templemos, Juan? ¿Templemos, Juan? Llevo en el alma, sueño azul de manchobar, y entre mi vida es el calor de tu mirar. Y es mi vivir, solo por ti, como las callas, como por las callas, como por las callas. para la falsa entonces tiene que ver en la primera parte y para terminar super el actor el actor esta es la primera unimos la gente entonces a la gente la gente pensaba que la cantaba no y entonces y y y y y La planta mariposa 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 ¡A la providencia del pueblo de Venezuela! ¡Que nos llevamos a las manos para la nuestra independencia! ¡No, Venezuela, la libertad de la vida! 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 No está bien hoy el mundo del ámbito. ¡A la standards del hombre con la�� en los Now on helitó. ¡Vean, vaya ellos aquí! ¡Vean hace mucha mayoría de gente! ¡Vean eh, perfecto! ¡Vean, va a acabar con esta patrón! ¡Vean, vayaкольку le das cinco minutos y de çá guide el ch quelqu'u sílvan a деле. ¡Bien y tupckee! Y al mañanero. Como ayer quiero estar entre tus brazos. A orear tus dulces besos nuevamente. Volver a tenerte como ayer. Es alcanzar lo más sublime al ser de ti No me niegues la dicha de volver A tenerte como ayer Solo contigo por la vida iré Con tu sonrisa y tu ternura Que feliz seré Que problemático es enamorarse Lindo y mucho es el amor Cuando ves correspondido Se te cambian los sentidos Lo precarido Son las cosas del bebé Son las cosas del bebé Son las cosas del bebé Y no lo sé de canción para ellos Y escuchar Y se te cambiará la vida Y llegarán así los sueños Y pensarás dónde está que hacer Que no está conmigo Que no está conmigo Y se te cambian los sueños Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños y pensarás dónde está que hacer que no está conmigo. Y llegarán a los que van acompañándonos a los que van a hacer un buen tiempo. Y si el coche no lo ve, no se seguían a curar. Y ya le tenía el coro a la canción. Nosotros teníamos, por ejemplo, que eran como dos cantantes que el grupo se da un poco primaraca. Él cantaba una vez que se cancionó el rey y yo me gustó la canciona el rey. ¿Cuál pasaje? No, esto no va a pasar. ¿Son pasajitos? ¿Son pasajitos? Bueno, entonces, ¿qué tiene que entrar? ¿Tal vez la regla? ¿No? La mañana. La mañana. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Sí? 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 ¿Quién? ¿Sí? ¡Gracias! 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 Esas flores, hermosas ¿Y eso? Solamente la música para escucharla y vivirla Sí Bueno, hijo, agarra el Esfuercito del buscador ahí que conoce a Miguel 4 y en el Facebook eso es muy bueno ¡NO! Entonces no tiene limitaciones no sé a Miguel Ochoa Sí eso es un especialista pero lo agarro y lo va a enseñar Ese sí, fue profesor ahí en el Rómulo Gallegos Y toda su vida tocando cuatro Tique por ejemplo Intarra, con trabajo Es el de hacer con trabajo Con trabajo Con trabajo, bajo el eje Que por eso ya tienen las posibilidades de que Le están dando el instrumento Por ejemplo, el grupo de Que no está bonito Se tienen que meterse en esa onda De repente De repente quiere interpretarse Cantar su música venezolana